No tiene Madrid, lo único que no tiene Madrid es mar. Por ahora. Todos hablarán. Por ahora, vamos a ver lo que pasa. Pero en el tema del agua yo quiero decir una cosa que es importante porque lo que ha dicho Sáber es muy importante. Yo quiero recordar que en el año 2001 el gobierno de Viva Presidio aprobó un plan hidrológico nacional. Ese plan hidrológico nacional conectaba todas las cuencas de España. Conectaba todas las cuencas de España. Suministraba agua al Levante Español. Y era el abastecimiento de aguas de Barcelona. Ese plan fue aprobado, fue aprobado por la Unión Europea. Estaba financiado por la Unión Europea. Habían empezado las obras. Y ese plan fue suspendido por razones ideológicas por el señor Rodríguez Zapatero. Si hoy los ciudadanos catalanes tienen que acordarse de alguien por la falta de agua que tiene, ese alguien se llama Rodríguez Zapatero. Que por razones estrictamente ideológicas y nosotros habíamos decidido pagar el precio que teníamos que pagar electoral por todo eso en otras zonas de España. Eso estaba aprobado por el partido entonces, Convergencia y Unión. Y era una inversión muy fuerte. Hubiese resuelto el problema de aguas a Barcelona. Y el suministro de aguas a Cataluña conectando todas las cuencas catalanas con el resto de España. Buenas noches España y bienvenidos un día más al Mundo al Rojo. El programa que cuenta lo que otros callan. Y si ustedes nos están viendo en estos instantes que sepan que están en contacto con la resistencia. Con esa resistencia que jamás se pondrá de rodillas ante el marxismo cultural. Porque aquí amigos solo nos ponemos de rodillas ante el todopoderoso. Pues ya lo han escuchado al que fue presidente del gobierno de España diciendo a todos los amigos catalanes que pidan responsabilidades de que no tengan agua al señor Rodríguez Zapatero. Y a los nacionalistas que lo apoyaban. Efectivamente. Yo me acuerdo perfectamente cuál era el plan hidrológico de Rodríguez Zapatero. Cuando decía el agua del río al mar y del mar al río. Ese era todo el mensaje de Rodríguez Zapatero. Y claro. El agua se ha ido al mar y no ha ido del mar al río. Y por lo tanto todas esas infraestructuras que iban a hacer que en todas las partes que faltaban agua de España. Pues hubiera canalizaciones para llevarlo. Y en todas las partes que sobraba agua pues que fuera esas zonas con más deficitarias de agua pues no ha sucedido. Y ahora como está Cataluña pues en pleno mes de enero amigos en pleno mes de enero no tienen agua. Gracias señor Rodríguez Zapatero. Gracias nacionalismo catalán. Pero amigos uno recoge lo que cosecha. Y si quisisteis a Zapatero cuando uno siembra vientos recoge tempestades. Y esas son las tempestades de Zapatero. Y hoy amigos también tenemos que hablar de ese ataque que está haciendo a los jueces de forma brutal. Es una cacería del gobierno a los jueces. Es una cacería de los socios de Pedro Sánchez a los jueces. ¿Por qué están haciendo esa cacería? Porque le están tumbando la amnistía. Esa es la realidad. Los jueces le están tumbando esa ilegalidad que está haciendo Pedro Sánchez. ¿Y qué están haciendo los medios de comunicación de izquierda? Pues saben que no pueden con García Castellón. Saben que no pueden con el juez de Barcelona. Están atacándoles diciendo que los jueces que forman un partido político. No, 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 no. Si los jueces que forman partidos políticos son los vuestros. Por ejemplo, Garzón. Más politizado que Garzón. Ninguno. O otros jueces. El señor Marlaska. Que madre mía. Ese señor ya no tendrá, digamos, posibilidad de volver con dignidad a la carrera judicial. Pero el ataque es brutal. Pero ojo. Hoy la señora Ayuso ha dicho que si no somos capaces de parar ese ataque a los jueces que está haciendo el gobierno de España. Directamente acabaremos como en Venezuela. Vamos a escucharlo. Yo creo que lo suyo es hacer un buen gobierno, hacer una buena gestión. Tú vas luego a unas elecciones y que ganes mejor. Y si no te toca, se acabó aquí. Pues se llega a eso en el momento en el que no se respeta a las empresas. A las personas que crean los puestos de trabajo. A las reglas del juego. Que nos gusten más o menos son las que nos dan un marco de convivencia. Y que están por encima de todo. Se llega cuando se juega con la democracia. Y se antepone la democracia a la ley y la libertad. Que eso muchas veces la gente más joven no lo llega a entender. La democracia sin ley es otra cosa. Porque tú puedes aplicar de manera democrática tres contra dos algo. Pero puede que esté fuera de la ley. Que sea legal. En el momento en el que esto sucede. En el momento en el que no se respeta el papel de los jueces. Del poder judicial. De la separación de poderes. En el momento en el que desde la Moncloa. Legislativo, ejecutivo y judicial. Venden de los mismos. Se borran delitos. Se manipula el código penal. A conveniencia del delincuente. Las leyes las redacta el que ha cometido delitos. ¿Qué diferencia hay? ¿O qué final puede haber? Pues uno muy similar. En el momento en el que tú dices. Yo necesito mantenerme en el poder. Y perpetuarme. ¿Quién está? ¿Quién me pone ahora mismo el contrapeso? Una democracia necesita unos contrapesos. Unos contrapoderes. Porque el poder si no sería ilimitado. Si tú los vas borrando. No tienes límites. Por tanto. Si necesitas unos votos que no puedes tener. Y solo para eso cometes todo ese tipo de atropellos. Contra los jueces. Contra los fiscales. Como hemos visto justamente hoy en todos los medios. Contra las decisiones de los letrados del Congreso. Contra las normas de la propia Unión Europea. Es decir. Cuando ya vas contra todo. Pues te conviertes en algo distinto. Y abres el camino. Un camino muy preocupante. Que luego va a ser muy difícil de revertir. Se han hecho listas de jueces. ¿Qué pasa? Que a partir de ahora. Si un juez no nos da la razón. Ya es que va. Pues ahí lo tenemos amigos. Hay listas de jueces. Que están directamente en la lista negra de Sánchez. Y es efectivo. Cuando decían los letrados del Congreso. Es que. Claro. Cuando hay una ley de amnistía. Que se está tramitando en el Congreso de Diputados. Una ley de amnistía. Cuyas competencias no las tiene el Congreso. Porque no tiene esas competencias. Para tramitar una ley de gracia. De esas características. Pues es que lo que pasa. Que directamente se destruye el Estado de Derecho. Porque el Ejecutivo. Se convierte en el dueño del Legislativo. Y del Judicial. Y ahí están luchando nuestros héroes. Como el juez García Castellón. Que le mandamos muchos ánimos. Y sobre todo amigos. Pues tenemos que seguir hablando. Porque atención. Que en Europa. Este jueves. Atención. Esto es una noticia. De última hora. Este jueves. Va a haber un pleno. Para hablar directamente. Del Estado de Derecho. En España. Y Sánchez. Pues como está. Pues intentando directamente. Abrir. Abrir el melón. De la ley de juiciamiento criminal. Para llegar a un acuerdo. Con Puigdemont. Los de Junts. Dicen por otro lado. Que ellos quieren una amnistía. Como en el año 77. Que no se nombre. El tema de terrorismo. Pero lo cierto amigos. Que es una aberración jurídica. Y se les acaba. A Sánchez. Y a los suyos. Se le acaba. Las posibilidades. Ante la ofensiva. Que está habiendo. Desde el punto de vista. De los jueces. Y sobre todo. Desde el punto de vista. De Europa. Pero. Mientras tanto amigos. El señor Abascal. Pues se ha reunido. Con los suyos. Para intentar. Reponerse. De los escándalos. De Baleares. Y de los diferentes problemas. Que hay. Dentro del partido. A lo largo de España. Y ha dicho. Que ellos son la verdadera oposición. Y que el. Partido Popular. Pues es prácticamente. Una posición. A tiempo. Parcial. Que básicamente. Que el señor Fijó. Es el agüero. O que lleva. El botijo. Al señor Sánchez. Escúchenlo. Vox. Es el único partido. Y esto lo decimos con pena. Que está dispuesto a denunciar. Ese golpe a la constitución. Con todas las consecuencias. Lo estamos haciendo. En solitario. Porque somos los únicos. Que estamos dispuestos. A la oposición total. Al gobierno de Pedro Sánchez. Vemos como otros. Que nos acompañan. En la oposición. Lo hacen. A tiempo parcial. O a media jornada. Porque unos días. Parecen oponerse al golpe. Y otros días. Parece que. Su único. Afán. Es la ambición de poder. Y llegar a acuerdos. De todo tipo. Con el gobierno del golpe. Para repartirse. Los jueces. En las renovaciones. Para repartirse. Las comisiones. En el congreso. E incluso. Para reformar. La constitución. Con el mismo gobierno. Que golpea. La constitución. Y nuestra responsabilidad. Es también. Exigir el cumplimiento íntegro. De los acuerdos. En esas comunidades autónomas. En las que formamos parte del gobierno. Porque es la única manera. De decir. Que estamos representando. Aquellas personas. Que nos dieron. Su confianza. Pues siguen. Siguen los. El enfrentamiento. Entre el Partido Popular. Y vos. Y Santiago Abascal. Que intenta recomponer sus. Wester. Para enfrentarse. Al gobierno de Pedro Sánchez. Ya lo he escuchado. Y hoy amigos. No se pueden marchar. Porque vamos a contarle. La última hora. De Leticia Ortiz. La última hora. De Leticia Ortiz. Que es espeluznante. Ya se lo adelantamos. Espeluznante. No se lo van. A creer. Lo que ha llegado. A esta redacción. La información. Que ha llegado. A esta redacción. Que le va a poner. A todos ustedes. Los pelos. Como escarpias. Si. Ya han escuchado. Muchísimas cosas. Por cierto. Cosas. Que es un auténtico escándalo. A nivel mundial. Y aquí lo están tapando. De forma miserable. Los medios de comunicación. Lo que viene hoy. Al final del programa. Es una auténtica. Bomba. 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 De profundidad. Increíble. Amigos. Yo cuando he tenido constancia. De esas noticias. Así. Se me ponían los pelos. Directamente. Como clavos. Como clavos. Luego. Ustedes. Pues podrán. Saber. De esta noticia. Pero como siempre. Les digo. ¿Quieren acompañarme. En este camino. Contra la lucha. Contra el eje del mal. Pues con nosotros. Van a estar los mejores. Con nosotros. Va a estar. El señor Vera. Don José Antonio. Junto a José Antonio Vera. También. Va a estar con nosotros. Nuestra querida Arantxa Cabello. Junto a Ana Ruiz. A las que se le une. El señor Fran Trejo. También estará Luis Lozada. Y también va a estar con nosotros. Don Roberto Centeno. En un programón. Que ustedes no se pueden perder. Recordarles. Donde nos pueden ver. TDT de Madrid. TDT de Guadalajara. Galicia. Aragón. Comunidad Valenciana. Murcia. Sevilla. También nos pueden ver. En las Islas Canarias. Nos pueden seguir a través de las aplicaciones. Que se pueden bajar. En su teléfono móvil. En la tablet. En los televisores inteligentes. Si no tienen un televisor inteligente. Comprense un 5TV Stick. Compatible con Amazon. Google. O Xiaomi. En Estados Unidos. Nos pueden seguir a través de Roku. Y como no. Nos pueden seguir en redes sociales. En Facebook. Twitter. Y Youtube. Y desde aquí. Un fuerte abrazo. A todos los miembros. Del canal de Youtube. Junto con Mari Carmen. A la cabeza. A esos miembros de la resistencia. Y decirles que en breve va a haber novedades para todos ellos. Por lo tanto amigos. A todos aquellos que quieran formar parte de ese club selecto de la resistencia. Síganos en el canal de Youtube. En la sección de miembros. Y amigos. Vamos a recordarles. Donde nos pueden mandar sus mensajes de WhatsApp. Al teléfono que ven en pantalla. Al 669-7286-733. Y vamos a empezar. Que son muchas las cosas. Son muchísimas las cosas que tenemos que hablar. Sánchez no tiene presupuestos. Y ojo. Que sin presupuestos no va a haber fondos para los nacionalistas. Para los golpistas. Para los sediciosos. Sánchez para que le sigan dando dinero de esta Europa. Tiene que aprobar más de 400 puntos. Que todavía está incumpliendo. Y ojo. Que no tiene presupuestos. Por lo tanto no podría hacer esas reformas. Y esos ajustes para que Europa le dé dinero. Y además. Está en una batalla campal. Con la justicia. Con Europa. Y con media España. La izquierda. Amigos. La izquierda. Empieza a ver. Que esto no tiene solución. Y ya. Lo dijimos la semana pasada. Empieza a barajarse. Empieza a barajarse. Que hay unas elecciones. En julio. Y atención. Que si esto es cierto. Tenemos que empezar a temblar. ¿Qué tendría que darse para que hubiera unas elecciones en julio? ¿Qué tendría que suceder? Pues tres factores muy importantes. Las elecciones de Galicia serían muy importantes. Atención. Atención a las elecciones de Galicia. Que ya están bajo sospecha electoral. Primero. Por las declaraciones de Zapatero. Segundo. Por la encuesta del CIS. Que ya habla de que el PP pierde mayoría absoluta. Y tercero. Por el voto cera. Que es un 19% del censo electoral. Esto es un aviso a navegantes para el Partido Popular. A ver si se entera alguna vez. De lo que está pasando. Y de lo que ya ha pasado. Por eso va a ser muy importante. Las elecciones de Galicia. Porque si las elecciones de Galicia. Y lo dijo ayer Sánchez. Si en estas elecciones. Pierde la mayoría del PP. Sánchez lo va a interpretar. Aunque pierde un montón de escaños el PSOE. Va a interpretarlo. Que el Frente Popular sigue adelante. Y que está respaldado. Por la opinión pública. Por la gente. El tema de la ley de amnistía. Pero si Sánchez pierde las elecciones. Y ya hay mayoría del PP. Sería un principio del fin. Para el gobierno de Sánchez. ¿Por qué? Porque se puede ser un auténtico batacazo. Otra cosa muy importante. Las elecciones europeas. Atención que las elecciones europeas. Puede ser un auténtico batacazo. Para el Partido Socialista. No solo en España. Sino a nivel europeo. La entrada de los nuevos partidos conservadores. La victoria que se dice del Partido Popular. Haría que von der Leyen directamente saliera. La protectora de Sánchez saliera. Y esto sería una situación que complicaría todavía más a Pedro Sánchez. Y luego hay que añadir algo más. Las encuestas internas del Partido Socialista. Encuestas que nos están diciendo que están en contra de la amnistía. Encuestas que están diciendo que rompan con Junts. Si se dan estos tres principios. Una debacle en Galicia. Una debacle en Europa. Y la continua rebelión que hay dentro del partido. Diliderada por el señor Page. Y sobre todo por los militantes que están que trinan. Según las encuestas. Más de la mitad están que trinan contra Sánchez. Ojo. Y fíjense para que estén que trinan. Con los fanáticos que son. Se puede dar un adelanto electoral. Pero ustedes creen que Sánchez. Va a hacer un adelanto electoral. Si no prepara un puchero 2-3-J. Como hizo en su momento. Pues no amigos. Sánchez ya lo ha hecho una vez. Y lo va a hacer de nuevo. Las amenazas. Que en su momento. Como dice mi querido amigo Fernando Sánchez. Hizo Bolaños a Turul. Esas amenazas. Esas amenazas. Pues no es una amenaza que caiga en el saco roto. El partido socialista sabe que no puede gobernar así. Que es un sufrimiento sin límites. De hecho hasta los de Jun decían el otro día. Que olía muerto a Moncloa. Y es que nadie le da un duro a Sánchez para que continúe. Cada cosa que tiene que aprobar es un auténtico suplicio. Pero ojo. Si hay elecciones de nuevo en julio. Porque hay otra teoría. Que a lo mejor Sánchez se enrocaría hasta las elecciones de Cataluña. Para ver como pasan las cosas. Pero si se empieza a dar todo tan mal. Que tiene que convocar elecciones en julio. No va a Sánchez. Se va a presentar. Y va a intentar ganarlas. ¿Por qué? Va a poner el día. Como ella dice en su momento. De más calor del verano. Para eso necesita amigos. Un voto masivo de voto por correo. Si hay un voto masivo de voto por correo. Empiezan a creer. Empiezan a crecer las posibilidades de Pedro Sánchez de forma exponencial. ¿Por qué empiezan a crecer las posibilidades de Sánchez de una forma exponencial? Porque ya lo vimos en julio. Ya lo vimos lo que pasó por el voto por correo. Es la primera vez en la historia de la democracia española. Que quien gana las elecciones. Pierde el voto por correo. Según el CIS. Atención. PSOE y Sumar sacaron un 51% del voto por correo. Y el PP. Y Vox. Un 34% del voto por correo. Cuando siempre que gana las elecciones. Es el que saca más votos por correo. Por eso decimos que necesita un voto masivo de voto por correo. Que va a intentar de nuevo hacerlo. Ojo. ¿Por qué? Porque va a intentar unas nuevas elecciones. Y no tener que contar con Jus. Luego amigos. Sánchez está nacionalizando. De forma express. A miles y miles de inmigrantes. Ya nacionalizó 500.000 prácticamente para el 23J. Pero es que sigue. Sigue la rueda de esa nacionalización masiva. Lo que va a hacer engordar. Digamos. El saco electoral que pueden votarle. Y amigos. ¿Sabe? Sabe Sánchez precisamente que a este gobierno se le está acabando el oxígeno. Que no tiene camino. Y que está agotado. Y el preparar unas nuevas elecciones para quitarse del medio a Puigdemont. Es una opción. Es una opción. Y ojo. Que no es descabellada. Cuando sabemos que hay un señor que viene de Puebla. Que es el jefe de Sánchez. Que se llama Zapatero. Que está acostumbrado a hacer y deshacer con una empresa que se llama Indra. Y cuando sabemos perfectamente amigos que el voto por correo aquí en España pues es un auténtico cachondeo. Y que luego la empresa que hace el escrutinio provisional es una empresa contratada presuntamente ilegalmente según una sentencia de la Audiencia Nacional. Y luego no se cumple la ley a la hora de hacer escrutinio. Por lo tanto si Sánchez convoca elecciones no va a ser para perderlas. Porque cuando ya da uno el siguiente lo va a perfeccionar. Porque aquí ya le dijimos donde estaba la trampa y el cartón. Pero ahora Sánchez va a perfeccionar el puchero 2-3-J y amigos. Y aunque haya elecciones en julio o cambiamos las cosas o directamente se repitiera la historia. Y recuerden amigos que no les engañen. Porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. Pues amigos vamos a continuar porque lo dijimos la semana pasada. Que había habido un letrado del Congreso que había dicho que la ley de la amnistía tenía que ser directamente echada a la basura. Miren el siguiente titular. Dice el letrado Fontecha. La ley de amnistía ha muerto. No se puede tramitar algo en contra del pleno. Efectivamente. Si usted va a votar una ley y el pleno vota en contra esa ley se desecha. Pero ojo que esa ley ha pasado directamente de nuevo a la comisión. Y después de una denuncia del Partido Popular. Por cierto. Después de una denuncia del Partido Popular y de vos. Que están en contra de que la ley pase a la comisión. Si no que tiene que directamente empezar el proceso de cero. Ahora vienen los letrados del Congreso. Por cierto. Después de pulgar. A todo el letrado que no era socialista. Porque para eso estaba el letrado mayor del Congreso. Han pulgado a todos los letrados que no eran socialistas. Y ahora esos letrados después de lanzarle su buen pienso. Después de ser amaestrados. Ahora dicen. Miren la noticia lo que dicen. Dicen que los letrados del Congreso dan hasta el 21 de febrero para un nuevo dictamen sobre la amnistía. ¿Qué quiere decir esto? Pues que los letrados del Congreso dicen que la ley no está desechada. Que la ley no iba a la papelera sino que vuelve a Corrales. Vamos. No se lo creen. Es que lo que pasa en España. No se lo creen. Estos letrados para ni agua del Congreso ni acto de vino. Tenemos al otro lado de Escaía a Don Luis Lozada. Buenas noches Don Luis. ¿Cómo está? Buenas noches. No sé si nos está oyendo. No sé si nos ponen en pantalla el gráfico. ¿Qué constituye? Ahí lo tenemos. Señor mío. Señor fiscal del Supremo. Si no constituye delito de terrorismo. Asaltar, atermorizar, cortar, subvertir el orden para crear el terror. ¿Qué es lo que constituye delito de terrorismo? Y luego veremos, amigos. ¿Saben ustedes el golpe definitivo de Sánchez? ¿Saben lo que quiere hacer Pedro Sánchez? Directamente. Que no sean los jueces los que instruyan los procesos penales. No. Los fiscales. Y como decía el satrapa de la Moncloa, ¿de quién dependen los fiscales? Pues eso. Lo han entendido perfectamente. Eso sería el golpe definitivo a la justicia. ¿Por qué? Imagínese que le toca a usted un fiscal comunista. O que dan órdenes desde Moncloa para que le persigan. Le meten a la cárcel directamente. Porque la fiscalía depende. Es un órgano jerárquico que depende del fiscal general de Estado puesto por Pedro Sánchez. Y que depende del Ministerio de Justicia. En definitiva, amigos. Estamos viviendo unos instantes muy difíciles en todo ese sentido. Porque dice que García Ortiz desmiente que presione a fiscales para no investigar a Puigdemont por terrorismo. Bueno, este García Ortiz es un personaje siniestro. Donde los haya un personaje que han sacado directamente de un estercol de Valdemir Gómez. Que está haciendo la labor que hizo su antecesora. Este tipo tendrá que dar explicaciones de su actuación ante la justicia. Porque se está utilizando la Fiscalía General del Estado y un cuerpo tan íntegro como son los fiscales. Para intentar justificar un delito. Que pase o que el señor Castellón directamente no pueda cumplir con sus funciones como juez. Esa es la realidad, lo que está pasando. ¿Y Sánchez quiere que los fiscales instruyan los casos? ¿Se imaginan a este Fiscal General del Estado, un comisario político, instruyéndole un caso a usted? ¿Qué opina diferente que al resto? Pues esto sería un auténtico escándalo. Pues, lógicamente, mire la noticia. Dice que García Ortiz desmiente que presione al fiscal para no investigar a Puigdemont por terrorismo. Ahí la tenemos. Es increíble. No sé si tenemos ya al otro lado de Sky. No lo tenemos. Pues, amigos, vamos a continuar. Porque Junts ha retado al PSOE. Dice que quiere una ley de amnistía como la de 1977. Claro. Y yo quiero, pues, un apartamento en Honolulu. Directamente. Pero es que, claro. Ya lo dice la Constitución. En la Constitución se intentó meter la ley de amnistía. Hubo dos enmiendas. Y se derogaron. ¿Que ahora quieren que directamente estemos entrando por ese camino? Pues no, señores. No podemos entrar por ese camino. Pero, ojo, que Sánchez ya pretende directamente, amigos, pretende, pues, reformar la ley de enjuiciamiento criminal y ya empieza a echar miguitas. Atención, que ya empiece a ceder. Junts, por un lado, dice, vamos a ver la ley de amnistía, pero que no pongo por ningún lado la palabra terrorismo. Para que no pueda ser derogada ni en Europa ni en otro lado. Y, ojo, que Sánchez ya ha dicho también abiertamente que, aunque el Tribunal Constitucional diga que no, aunque Europa diga que no, él va a aplicar la ley de amnistía. Que estaría entrando en un delito de prevergación. Saltándose la cuestión prejudicial previa. ¿Qué quiere decir esto? Que él, de momento, una vez que se apruebe la ley, le va a dar la amnistía a todo el mundo. Luego ya veremos lo que hacen los tribunales, si son capaces de solucionarlo o derogarla o anularla o lo que sea. Pero que este señor va a hacerlo, pues también. Pero, atención, que lo vamos diciendo, a Sánchez no le salen las cuentas. Tiene que hacer más de 400 reformas para que le den los fondos de cohesión europeos. En Europa ya es un auténtico personaje perseguido. Pero dice la siguiente noticia que el PP tumbaría la senda de déficit y complicaría la aprobación de los presupuestos directamente en el Senado. Vamos a escuchar el siguiente vídeo. En resumen, el Partido Popular rechazará en el Senado los objetivos de estabilidad. Es un rechazo condicionado a que haya una negociación. Y, entre otras cosas, ese rechazo también es porque son unos objetivos de estabilidad que hacen a los españoles más pobres, más desiguales. Y, además, no acceden a la bajada de impuestos. Por tanto, esperamos que el Gobierno escuche las propuestas del Partido Popular para revertir el daño que están haciendo a los bolsillos de los españoles. Una rebaja de impuestos que se entiende, en primer lugar, la deflactación del IRPF, la bajada del IVA de la luz y del gas, la rebaja también en el IVA de los alimentos a la carne, al pescado y a las conservas, y la eliminación también del impuesto sobre la producción de energía, como bien veníamos planteando. Junto a esto, otros tres planteamientos, que no son más que lo que la actual ministra, María Jesús Montero, defendía cuando era consejera. En primer lugar, compartir los objetivos de la senda entre el Estado y las comunidades autónomas. En segundo lugar, compromiso y respeto a la autonomía fiscal del conjunto de las comunidades autónomas. Pues amigos, la verdad que esas son las medidas del Partido Popular, tema de impuestos, etc. Está muy bien. La verdad que todo lo que sea bajar impuestos, pero es que, yo les digo una cosa, los señores del Partido Popular, si llegan al poder, si vuelven al poder, esto no es cuestión de bajar impuestos, no, no, no. Esto es cuestión de reformar el Estado. El Estado tiene una serie de infraestructuras directamente que son, que no, que no podemos pagarlas. Que no podemos pagar 17 mini-Estados, con 17 competencias diferentes, con leyes diferentes, no podemos, no. Con televisiones públicas, que son barbaridades, en Cataluña casi 400 millones de euros. Luego funcionarios a doquier. Y encima, ¿para qué? Para que no funcione la justicia, para que no funcione la sanidad, para que no funcione la policía, para que no funcione nada. Estamos pagando impuestos, tendríamos que tener las calles de oro. No, no, señores, hagamos una cosa. Dejemos de subvencionar a los vagos. Pongamos leyes para que se pueda contratar y verdaderamente todo el mundo se ponga a trabajar. Y entonces, España dejará de ser un país que va en claro retroceso económico a ser un país que empieza a surgir para adelante. Luego veremos, luego veremos más adelante el retroceso. Pero permítanme que ya tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido Don Luis Lozada. Buenas noches, Don Luis, ¿cómo está usted? Pues de nuevo, no se oye la voz. Bueno, pues voy a presentar a nuestro querido Fran Trejo. Don Fran, buenas noches, ¿cómo está usted? Buenas noches, Buenas noches. Bueno, lo que está pasando en España ya no es cuestión de llegar y hacer matices a los impuestos, sino verdaderamente de hacer una auténtica revolución. Oye, fíjese usted, yo hoy cuando he llegado a casa me he encontrado con una carta del ayuntamiento, de la localidad en la que resido, en la cual me dicen que me duplican la tasa de la basura. Y me duplican la tasa de la basura porque esa tasa de la basura ha dejado de depender del propio municipio y ha pasado a depender del gobierno que piensa recaudar 3.000 millones de euros más de todos los españoles en concepto de tasa de basura. Con lo cual, fíjese, Don Jesús Ángel, la barbaridad tan grande y la barbaridad impositiva a la que estamos sometidos los españoles. Es increíble, amigos, y es cierto, esto no es cuestión de una reformita. O sea, no bajamos un poquito aquí, no, 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 tiene que ser una reforma fiscal que le nos dé riquezas a los españoles, que estamos aquí hasta el cuello, con una subida de precios, una presión fiscal a más alta de Europa, una subida de impuestos brutales. ¿Esto qué consecuencias está teniendo? Pues lo vamos a ver en pantalla, pues que la renta per cápita en euros de España es la que menos ha subido de los 27, ahí lo tenemos, amigos. Pues en Irlanda, ¿cómo tenían Irlanda? Tenían en el año 2017 61.830 euros, ahora en el 2021 tienen 83.990 euros. Seguimos con Luxemburgo en el 17, 97.440, ahora en el 2021 114.370 euros. Aquí Luxemburgo pues ha subido 16.000 euros, casi 17.000, Irlanda 22.000 por renta per cápita por persona en euros. Alemania, en el 2017 tenía 31.530 euros, al 2021 ha pasado a 42.920 euros. Ha subido su renta per cápita por persona 3.390 euros. La media de la Unión Europea en el 2017 era 29.320 euros, en el 2021 era 32.270 euros, o sea que ha subido total la renta per cápita de los europeos casi 3.000 euros, 2.950 euros. Seguimos, en Francia ha subido en el año 2017, había 34.230 euros, en el 2021 36.520 euros, su renta per cápita ha subido 2.290 euros. Portugal también ha subido más de 19.020 a 20.530 en 1.510 euros. En Italia, pues también de 28.940 euros a 30.040 euros, ha subido 1.100 euros. Atención, Grecia, su renta per cápita ha subido de los 16.450 euros a 17.140 euros, en total 690 euros. Y España, que esto es lo peor de todo y lo tiene usted en pantalla, Grecia, amigos, después de la que tenía, ha subido su renta per cápita por encima de España. Pero España ahora mismo es la que menos ha subido su renta per cápita de toda Europa. Ahí lo tenemos, es la número 27. Teníamos en el 2017 24.970 euros. En el 2025, tenemos 25.460 euros, solo ha crecido 490 euros, Pedro Sánchez, que nos estás arruinando. O sea, sé que después de la subida de precios, estratosférica, la subida de la luz, la subida de la gasolina, la subida de los alimentos, la subida de todo, la subida de impuestos. Sánchez nos ha compensado con una riqueza de 490 euros. Esto es increíble, señor Trejo. Es curioso, ¿no? Porque ahora estaba mirando lo que comentaba usted. Y ha ido a 100 euros por año. Ha ido a 100 euros por año. Pero no me extraña, sinceramente no me extraña que estemos en la situación que usted acaba de comentar en estos momentos. Porque la economía de España está echando zorros aquí el gobierno. Lejos de ocuparse y preocuparse por la economía, lo único que se preocupa y se ocupa es de mantener calentito el colchón del presidente en Moncloa. La pregunta es, Millón, ¿se puede mantener este sistema autonómico con este gasto radical, con tanto funcionario, con tanto enchufado, con tanto chiringuito? ¿Se puede mantener esto? Porque lo que está claro, estos datos, lo que nos dice que España, la gente cada vez es más pobre. Por supuesto. El sistema tal y como lo conocemos, probablemente no. Eso no quiere decir que tengamos que terminar con las comunidades autónomas. Quizás lo que hay que hacer es volver a reestructurar y que no haya una repetición de administraciones o de organismos públicos. Porque hay en ocasiones que en las diferentes administraciones nos encontramos con 5 o 6 organismos para solicitar un documento. Tienes el nacional, tienes el autonómico, tienes el provincial y tienes el local. Te encuentras con 4 y a veces hasta dentro del local tienen en empresas, en empresas públicas, y tienes hasta 5 o 6 instancias para solucionar cualquier problema. Entonces, claro, si estamos quintuplicando el número de funcionarios, pues al final no funciona bien ni las entidades locales, ni las provinciales, ni las comunidades autónomas. Y menos el país, obviamente. Pues efectivamente, amigos, saben que Europa le ha pedido a Sánchez que día cuándo es el número de funcionarios y Sánchez no sabe responder. No sabe ni el número de enchufados que ha metido. Porque con Sánchez se han duplicado, se han multiplicado los funcionarios. Ahora mismo la mayoría de la gente, o sea, la gente que trabaja es muchísimo menos que la gente que tenemos que mantener. Se cobran más pensiones que sueldos privados. Esto es una, pensiones y sueldos públicos que sueldos privados se consiguen. Esto es imposible mantener. Vamos a continuar. Y ahora sí, a ver si conectamos ya con nuestro querido don Luis Osada. Buenas noches, don Luis. Hola Jesús, ¿qué tal? Muy buenas noches. Esto ha sido como la obra del escorear intentar comunicar. Nos ha costado, nos ha costado. Pero bueno, los duendes de la tecnología, ya sabes. Sí, los duendes, sí. Don Luis, hemos visto que un letrado del Congreso, en su momento, dijo que cuando la ley de amnistía, pues no fue votada en contra, pues directamente tendría que haber sido desechada. Sin embargo, ha pasado directamente a la comisión. Y hoy hemos visto como los letrados del Congreso, claro, después de la purga que han hecho de letrados, de gente seria y que se rigen por la ley, pues estos nuevos letrados han dicho directamente que la ley de amnistía tiene que pasar a la comisión, supuestamente porque cuando en la comisión se aprobó la ley de amnistía, se aprobó por mayoría. O sea, se sacan una paloma de la manga directamente. Oiga, ¿qué tiene que ver que se aprobara la comisión con mayoría o sin minoría? Según el reglamento del Parlamento, si una ley no es aprobada, se desecha. Y punto. A no ser que haya habido mayoría simple. Ahí sí pasa a la comisión de justicia. Pero ahora esta nueva teoría de que se aprobó con mayoría absoluta en la comisión, es una película que yo creo que nadie se tendría que tragar, ¿no? Pues no. Lo que pasa es que como lo que se ha hecho precisamente para colar la ley de amnistía es nombrar un letrado ad hoc, un letrado firmón, pues ahora nos encontramos ante esta situación. Pero en realidad tampoco hace falta leerse el reglamento de las Cortes, ni siquiera el artículo 71 de la Constitución. Es de bastante sentido común. Si una ley es rechazada en el Pleno del Congreso, que es el órgano máximo del Congreso, esa ley decae. Así de fácil. Porque si vuelve a la casilla de inicio, no, pues ahora volvemos a la comisión de donde nació para hacer algún ajuste y volverla a presentar en el Pleno. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que vamos a estar permanentemente haciendo ajustes hasta que se apruebe? Eso no tiene ningún sentido. Si el Pleno ha dicho lo que ha dicho y lo que ha dicho es no, esa ley decae, muere, como dice el letrado. Y si es que quisiera el legislador volver a empezar, tiene que volver a la casilla de inicio, no a la comisión, a la casilla de inicio. Interpretación que hacen los letrados es bastante rocambolesca. Pero, en fin, es que es de bastante sentido común. Y ahora, ante esta situación, Carmen Gol, que ya sabemos todos que es una absoluta títere, ha decidido que vuelve a la comisión el 22, eso sí, para respetar las gallegas. Entonces, ¿ahora cuál es la situación? Bueno, pues lo que hay que hacer es pedir una reconvención a la presidenta del Congreso, porque claramente la decisión ha sido contra el ejem. Y si la presidenta del Congreso, es decir, Almengol, no reconviene, lo que el camino adecuado es recurrir al Tribunal Constitucional. Que ahora nos encontramos de nuevo ante un Tribunal Constitucional cooptado a mayor gloria de Pedro Sánchez y presidido por Conde Pupido, que también hará círculos cuadrados y hará contorsionismo jurídico para decir que, amén, que sí, que vuelva a la comisión de justicia. Pero fíjese lo que ocurriría. Imagínese que en la comisión de justicia le hacen un apaño, le ponen una tirita, la vuelven a llevar al pleno y ahora sí Junts decide desdecirse a sí mismo y avalar esa ley. Entonces, ¿qué pasa? Que se avalará una ley, estará vigente una ley que había sido rechazada por el Congreso. Y eso, desde el punto de vista de seguridad jurídica, ¿dónde nos lleva? Y la Unión Europea, ¿qué opina de que una ley rechazada por el Congreso vuelva a ser debatida en el mismo Congreso? En fin, yo creo que estamos ante un esperpento jurídico y político de enorme calado. Pero es que, claro, es uno más, porque todo lo que ha estado ocurriendo con la ley de amnistía es absolutamente espectacular. La última de hoy es que el presidente ha decidido modificar la ley de enjuiciamiento criminal. ¿Para qué? Para que si los jueces tenían alguna voluntad de encauzar a los responsables, pues va a acortar los plazos para que ya cada vez sea cada vez más difícil. Que ya habían sido acortados, pues ahora se van a acortar todavía más. Porque no deja a los jueces que trabajen adecuadamente con medios técnicos, humanos y también con el tiempo necesario. Porque la justicia también requiere tiempo. No al que se está dedicando, pero tampoco tan estrecho como el que pretende el presidente. Bueno, pues es una más de los atropellos a la justicia que son inaceptables. Y hoy el Consejo General del Poder Judicial le ha pedido al Congreso que, por favor, haga respetar al Poder Judicial. Porque esto de que aparezcan personajes en la tribuna del Congreso insultando a algunos jueces y acusándoles de prevaricadores directamente en la tribuna del Congreso y que no pase nada y que la presidenta del Congreso no mande callar ni rectificar, pues es de República Bananera. Yo creo que eso es absolutamente inaceptable. En fin, que yo tengo la esperanza de que o el Tribunal Constitucional o la propia presidenta, si es que se reconviene, o las instituciones europeas digan, oiga, hagan el favor de respetar el Estado de Derecho y la seguridad jurídica. Que es eso de que una ley vuelva a la casilla de inicio hasta que se apruebe. Eso es inaceptable. Es increíble. Le voy a hacer una pregunta, don Luis. Ayer el señor Sánchez, en Galicia, dijo que iba a cumplir todos los días de esta legislatura. ¿Usted cree que un Sánchez con los socios que tiene, cada vez que apruebe una cosa es una auténtica película, es un desgaste brutal, va a llegar a cumplir esa legislatura? ¿Y qué pasaría si hay un auténtico debacle en Galicia y en Europa? ¿Sánchez a lo mejor pensaría en convocar elecciones en este verano? ¿Qué piensa usted? Bueno, a ver, la palabra de Sánchez vale cero. Porque es que, como también dijo que no iba a haber ley de amnistía, que eso era inconstitucional, y fíjese en el espectáculo en el que nos encontramos. O sea, que lo que diga Sánchez en realidad vale cero, o más bien cabe interpretarlo a la inversa. Porque siempre dijo, todo lo que ha dicho siempre ha ocurrido exactamente lo inverso. Así que probablemente sí, está pensando en el adelanto electoral. Pero, en fin, yo creo que puede pasar cualquier cosa. O sea, yo creo que sí, que si hay una debacle en Galicia, que creo que no la va a haber como debacle, va a haber bajada electoral, pero no debacle. Pero sí, sí hay un debacle en las europeas, que creo que sí lo va a haber. Porque el desgaste social, y esto de estar meando sangre, si me permite la expresión de Puigdemont, cada vez que hay un debate en el Congreso, eso es absolutamente insoportable. Pero no para él, sino para su electorado. Los de Toledo, los de Cuenca, los de Albacete, los de Tenerife, que van a votar a un tipo que se baja los pantalones un día sí y otro también, de manera indigna, humillante, para aprobar cualquier cosa. Yo creo que ya no queda estómago para poder votar eso. Así que yo creo que sí, en las europeas va a haber una debacle importante, y creo que Sánchez va a intentar buscar un hueco. Para mí el problema es que ha insultado tanto a los alemanes, llamándoles nazis, que va a ser difícil que le busquen una ubicación a las instituciones europeas. Pero atención, porque en Bruselas ya se está descontando ese escenario. ¿Cómo que en Bruselas ya se des cuenta de ese escenario? Sí, sí. En Bruselas, en las instituciones europeas, ya se des cuenta la posibilidad de que haya una debacle y de que Sánchez busque un hueco. Ya ha habido antecedentes de algún presidente, de algún primer ministro que ha saltado de la presidencia de gobierno a las instituciones europeas con el argumento de me lo han pedido, las instituciones europeas me necesitan, etcétera. Y, por lo tanto, tampoco sería descartable. Yo creo que… O sea, que Europa le prepara un puente de plata a Sánchez. Bueno, ese sería el ideal, me parece a mí. Yo creo que si alguien se inventa una alianza de civilizaciones en algún sitio, en Bruselas, en Nueva York o en Ginebra, yo desde luego se lo agradecería muchísimo. Porque yo creo que el desgaste institucional político y también económico, las cifras que acabas de dar, es de tal calibre que el gran problema realmente es Pedro Sánchez y la inestabilidad económica. De antes que hoy la presidenta del BEI, que casualmente es Nadia Calviño, ahora ya se ha desmelenado, ahora que ya no es vicepresidenta económica, y se ha atrevido a decir que el problema de España se llama la inestabilidad política. O sea, el desmadre que estamos teniendo ahora mismo, en el que el letrado se permite retorcer el reglamento del Congreso, en el que el Tribunal Constitucional hace círculos cuadrados y en el que para probar cualquier cosa hay que hacer el pino puente, eso supone un desgaste y una pérdida de atracción de inversión espectacular. Y lo reconoce la propia Nadia Calviño, que ahora ya, como no está en el Gobierno, puede hablar con libertad. Entonces, claro, yo creo que sí, si Sánchez saliera del Gobierno y tuviéramos un Gobierno normal, a España le iría infinitamente mejor. Así que vamos a ver si tenemos suerte en las instituciones, realmente se cumple este pronóstico de que hay una debacle del Partido Socialista, que creo que sería lo lógico, y que las instituciones europeas le buscan un hueco y finalmente pues conseguimos pasar página de este momento negro de la historia de España. Pues don Luis Lozada, como siempre, muchísimas gracias por haber estado aquí en el Mundo del Rojo y reciba un gran abrazo. Gracias, un fuerte abrazo a todos. Buenas noches. Y amigos, ahí tenemos la palabra de don Luis Lozada, que si hay un gran, una gran debacle en Europa, y eso es lo que se empieza ya a mover, ya le dijimos que en su momento Sánchez ya está preparando sus hordas para unas posibles elecciones, señor Trejo, si hay una gran debacle, lógicamente, luego vamos a ver, porque hay un punto principal, primero, que el Partido Popular saque mayoría a su luta, que luego lo veremos. Luego, una gran debacle, eso sería suficiente para que Sánchez viera que no hay camino y hay que convocar elecciones. Pero ojo, también va a convocar esas elecciones al modo Sánchez, al modo Puchero 2-3-J, claro. Sí, pero tampoco, también tenemos que tener en cuenta las elecciones vascas y las elecciones catástricas. Porque las elecciones catalanas sí que pueden ser un revulsivo para Sánchez. El Partido Socialista Catalán está ahí a punto de alcanzar esa mayoría, si no absoluta, mayoría simple que con el apoyo de Esquerra Republicana tendría el gobierno en una gran comunidad con poder territorial dentro de España, con lo cual eso le podría dar un poquito de respiro. Yo creo que la mejor jubilación para Pedro Sánchez sería pasarse una temporada de banquillo en banquillo, ¿no? Yo no le... Vamos, yo... Bueno, decían que Sánchez preparaban en Europa un puente de plata porque decían que habían hablado con él a los funcionarios para que se fuera el presidente del Consejo de Europa. porque tocaba a un socialista y además era un socialista del sur y el único que gobierna en el sur ahora mismo es Sánchez. Sí, claro, el presidente del Consejo de Europa a hacer y deshacer en Europa, ¿no? Entonces las políticas que está aplicando en este momento en España son las que va a aplicar en Europa porque recordemos que el presidente del Consejo de Europa sí que tiene realmente poder. Sí que tiene poder. Sería el Charles Michel de turno, ¿no? Con lo cual, bueno, yo creo que ese puesto se le queda grande por el momento. Es probable que trate de buscar acomodo lo tiene complicado. En Europa lo conocen cada día lo conocen mucho más y para mí que a este le espera más o menos una historia similar a la de Zapatero. Él con su Internacional Socialista con su grupo de Puebla y demás tiene suficiente. Pues amigos, le llevamos diciendo todo el programa que se tienen que dar tres circunstancias muy importantes. La primera elecciones en Galicia que gane el Partido Popular con mayoría. Ojo, que ahora vamos a ver algo que es muy preocupante y todavía en Génova no han reaccionado. Hemos dicho las elecciones en Europa y también serían las elecciones vascas. Muy importante estas elecciones vascas porque, ojo, si dejan sin poder al PNV también se podría dar la moción de censura. Luego lo veremos, luego lo veremos. Pero queremos ir a la siguiente noticia. Dice, el CIS de Tenzanos levanta el ánimo de la izquierda. Dice, aleja al PP atención de la mayoría absoluta en Galicia. Ahí lo tenemos. Ojo, de 42 podría pasar a 34 según Tezanos o 38. El BNG 22, 26, el PSOE entre 13 y 15 sumar 0-1 y luego el partido es una especie de Podemos un 0-1 escaños. Pero claro, esto es una encuesta de Tezanos, Tezanos nunca acierta, amigos, Tezanos solo acierta cuando Sánchez quiere que acierte. Y cuando unos señores que utilizan una empresa condenada por estafa al Estado realiza una función que por ley no podría hacerla, que es el escrutinio provisional. Y luego cuando, como saben que el resto de partidos no van a decir nada, pues ese escrutinio provisional hecho por una empresa que no puede contratar con el Estado porque ha sido condenado por estafa se da como escrutinio definitivo porque no se cumple la ley y se suman las actas. Y ya lo ha dicho Zapatero, vamos a dar una sorpresa. A mí ya me ha venido mucha gente que avisemos, que avisemos, generalmente aquí avisamos. Aquí se lo hemos avisado. Se lo debemos avisar. Lo que pasa que, bueno, luego salen estos torcebotas de neutral y como decimos cosas que ellos no informan, que luego se cumplen y no dan la razón, dicen que son desinformación. No, no, no. O sea, que usted no dé este tipo de noticias no hay que decir que desinformemos, sino que luego la realidad no da la razón. Lo que venga a decir la señora Pastor en estas ideas me parece que a estas alturas sobran porque todo lo que dice va apagado. es una comisaria al servicio del régimen político en el cual vivimos. Sí que es cierto que esas cifras que estaba poniendo ahí de la encuesta del CIS asustan un poco. Lo que pasa es que yo también veo una solquilla bastante grande. Entre 34 y 38 hay una escala bastante grande y la mayoría está en 37. La mayoría está en 37. Todavía conservaría la mayoría absoluta. Generalmente el CIS nos hace así las encuestas. Te mete unas solquillas para ya condicionar la opinión pública de lo que puede pasar. Es lo que está buscando con este condicionamiento ya no es decir si el PP va a ganar o el PP va a tener mayoría absoluta o va a ser bloque. Si no, él está llamando a sus huestes. Está diciendo y zabotad porque no queremos quedarnos como tercera fuerza política porque no queremos perder más de dos o tres puntos que es lo que lleva perdido Pedro Sánchez contra el Partido Popular y bloque en Galicia porque claro recordémosles a nuestros televidentes que el PSOE no se presenta en Galicia que quien realmente se presenta en Galicia es Pedro Sánchez. Pero ¿cómo es posible que con lo que está pasando el Partido Popular según esa encuesta pueda perder hasta ocho escaños? Yo tengo mis dudas pero aquí hay una cosa que tengo también muy clara y yo estoy cansado de decírselo a bastantes de los contratulios que han pasado por aquí invitados del programa del Partido Popular y de Vox. Vamos a ver no tenemos que ser tontos tenemos que llegar a acuerdos entre nosotros y tenemos que hacer candidaturas conjuntas que el PP tiene que perder dos en favor de Vox ¿vale? tener la mayoría para que no gobierne fíjense ustedes ¿cuál es la alternativa al señor Rodán en estos días? El único partido comunista maoísta que hay en el mundo ¿usted sabe don Jesús Ángel que en China está prohibido el maoísmo? ¿usted sabe que si esos señores del bloque estuvieran en China estaban en prisión y vienen a España y en Galicia? yo creo que el Partido Popular debe de reaccionar debe de reaccionar yo por ejemplo sí que aplaudo el hecho de que Núñez Fijosa haya instalado estos días en Galicia eso sí que lo aplaudo pero claro es que luego tenemos por ejemplo el desplazamiento de periodistas de Radio Televisión Española al centro territorial de Televisión Española en Galicia que los propios periodistas gallegos están sorprendidos porque claro dicen estos señores no vienen aquí a trabajar estos señores vienen a manipular vienen a hacerse cargo de los informativos y de las coberturas en estos días de campaña electoral para tratar de manipular y malmeter la otra cosa que me queda es que cuando hablas con gente de Galicia te dice que la campaña que bueno que al final son grandes mítines aupados por los mariachis de los diferentes partidos en principal del bloque de izquierda a sus líderes pero que realmente por las calles se ven pocos carteles y pocas cositas y lo que circula pues son algún autobús del PP algún miembro del PP y demás entonces bueno sí que es verdad y aquí pasa una cosa muy similar a lo que va a ocurrir en Estados Unidos a final de año y pasó hace ocho años es decir Galicia tiene un voto rural Galicia tiene un voto profundo y recordemos que ese voto rural a día de hoy es un voto de derechas es un voto de derechas y hay más población rural que urbanita por decirlo de alguna manera yo creo que van a jugar un papel muy importante en los restos pues amigos atención porque si queremos que Sánchez caiga lo primero de todo es mantener el poder en Galicia para el Partido Popular porque si hay un gobierno del Frente Popular dirigido por maoístas como dice el señor Trejo Sánchez eso lo va a ver como un triunfo a sus políticas de la amnistía pero ojo otra cosa importante atención es lo que dice esta noticia que dice que una encuesta da a Bildu ventaja sobre el PNV en las vascas y un resultado que podría volar la mayoría de Sánchez atención dice el país vasco celebrará elecciones autonómicas durante este año 2024 aunque todavía se desconoce la fecha ahí tenemos amigos como quedaría el PNV tendría bueno en este momento el PNV tiene 31 escaños Bildu 21 el PSOE 10 el PP 6 Podemos 6 y Vox 1 y quedaría de la siguiente forma atención Bildu pasaría de los 21 escaños entre 24 y 27 en la segunda posición sería el PNV entre 24 y 25 el PSOE sería entre 11 y 12 sumar Podemos obtendría entre 6 y 8 y el PP conseguiría 6 y Vox un escaño así las cosas Bildu podría conseguir el gobierno vasco en coalición con el Partido Socialista Obrero Español atención que esto podría ser también algo muy importante para que cayera el sátrapa porque esos 5 votos del PNV del partido traidor por naturaleza pues seguramente que estarían prestados al Partido Popular para hacer una moción de censura a Sánchez que sería otra amenaza que recibiría Sánchez porque claro Sánchez prefiere a Bildu antes que al PNV si tiene que dar los votos aparte no sé si sumaría los votos al PSOE y el PNV yo creo que tendría el PNV no porque si Bildu tiene uno más que el PNV y luego además tienes a todos los comunistas a Podemos las mareas o como se llaman allí arriba al final tienen una mayoría de izquierda con lo cual el Partido Nacionalista Vasco cuando dice no queremos a la gente de derechas y ultraderechas te estás expulsando a ti mismo del propio sistema porque tú eres de derecha tú eres ultraderecha y ahora es ultraderecha católica si vaticanistas claro es que es muy curioso jesuitas jesuiticos es que es muy curioso como ellos mismos se están auto excluyendo del país vasco el ejemplo también lo tenemos en Navarra habría moción de censura tengo mis dudas o sea pero si el PSOE echa al PNV con todos los paníaguas que tiene el PNV que eso son como como garrapatas ahí enganchados en la teta que no paran de chupar de los impuestos del conjunto de España claro todo eso va fuera a mí a mí se me escapa de esa o el PNV amenazaría a Sánchez con esa posible moción de censura y entonces Sánchez no podría cumplir con los etarras no pero a mí a mí se me escapa de esa encuesta un dato y es el Partido Popular yo al Partido Popular le he hecho en falta dos o tres escaños más de hecho conozco encuestas que le dan hasta entre nueve y once y once escaños con lo cual aún podría debilitar podría debilitar muchísimo más al PNV y dejar más claro ese gobierno de izquierda si el Partido Popular sacara once escaños y el PNV 27 el Partido Popular sería decisivo para que el PNV gobernara lo que pasa es que si el Partido Popular saca once escaños el PNV va a estar en 19, 20 escaños o sea no va a subir porque todo el voto que se le va al PNV se va a Bildu que se han convertido en los nuevos nacionalistas vascos es verdad que de izquierda asesinos terroristas secuestradores todo lo que queramos echarle que claro que luego al final lo que te llevas a pensar es que sociedad tenemos pues amigos así está la cosa yo simplemente se las cuento las posibilidades de que haya elecciones son muchas o sea los obstáculos para Sánchez son brutales ahora mismo es un gozador sonado se ha levantado de la lona en dos ocasiones en tres ocasiones y si le dejamos escapar es porque tenemos una posición muy mala o porque Sánchez es como las cucarachas que no muere ni con las bombas atómicas recordarles amigos que para esas noches largas largas cuando uno toma una copa de más que tenemos está de tos amigos está de tos y acabe con esas terribles resacas y donde puedo encontrar está de tos pues en naturehouse.es en su tienda más cercana o en el teléfono que tiene en pantalla 918331335 está de tos y olvídese de resacas y nos vamos a publicidad vamos a hacer un breve descanso muy rápido pero mejor amigos vamos a hablar de las informaciones que están saliendo de cómo la Venezuela de Zapatero estaba también detrás atención la Venezuela de Zapatero y del grupo de Puebla estaba también detrás de reconocer la independencia de Cataluña y del golpe de estado en Cataluña no son los rusos por cierto hay que decir que Venezuela es un país títere de los rusos lo veremos y no se me vayan porque tenemos lo último lo último de Leticia se lo digo se le van a quedar a ustedes los pelos como escarpias pobre Felipe todo esto después de publicidad no se me vayan porque si no nadie nadie se lo va a contar una noche larga de fiesta con los amigos has terminado cansado y con una copa de más ahora en exclusiva en Naturhaus Staff Detox el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente acércate a tu tienda más cercana o visita naturehouse.es tiene el armario lleno de ropa y por mucho que lo intenta nunca está ordenado le cuesta encontrar sus prendas favoritas cuando más las necesita tenemos la solución les presentamos Space Triangles un revolucionario dispositivo especialmente diseñado para ser colgado en las perchas y liberar hasta el 70% del espacio de su armario en tan solo unos segundos Space Triangles están fabricados con materiales muy resistentes para que se puedan colgar varios de ellos verticalmente junto con sus prendas consiguiendo así que el ahorro de espacio sea aún mayor miren su espacio puede pasar de estar hecho un desastre a tener un aspecto maravilloso en muy poco tiempo y presten atención a todo el espacio que hemos ganado es tan sencillo como colocar un Space Triangles en cada percha y colgar su ropa en ellos cualquiera puede hacerlo y como son muy resistentes la cadena podrá ser tan larga como se lo permita su armario Space Triangles es una forma sencilla de liberar espacio en el armario en solo unos minutos cambié su aspecto por completo ahora puedo ir de compras otra vez además pueden usarlos en cualquier percha sin importar si son de plástico de madera de metal incluso las de terciopelo el secreto está en su ingenioso diseño deslizable que permite colocar una percha sobre otra sin que la ropa se arrugue deje de perder tiempo cada mañana buscando en el armario la ropa que quiere ponerse porque Space Triangles le permite guardar sus prendas conjuntadas para que todo le resulte más fácil también son muy prácticos para colgar bolsos cinturones o cualquier tipo de complemento solo hay que meterlos por el colgador de la percha y empezar a colgar en ellos la prenda que queramos llame ahora y obtenga su set de 8 Space Triangles por el increíble precio que aparece en la pantalla de su televisor pero esperen que esto no es todo si se dan prisa en llamar y son de los 100 primeros clientes en hacer su pedido conseguirán un segundo set de Space Triangles completamente gratis ya saben dense mucha prisa en hacer su pedido porque esta es una oferta por tiempo limitado y exclusiva para la televisión así que no pierda más tiempo y llame ya ¿Quieres proteger tu sistema inmunitario de la gripe COVID y otras enfermedades? Inmunad Z es un complemento elaborado con zinc y base de vitaminas C1, B6 y D3 que permiten aumentar las defensas y mejorar las respuestas del sistema inmunitario además posee antioxidantes que reducen el envejecimiento y mejoran el estado de ánimo con Inmunad Z las defensas al poder acércate a tu tienda más cercana o visita la web naturhaus.es Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre Las Dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la Costa del Sol